¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la que para mí es la versión definitiva del primer Resident Evil, refiriéndome al port que salió en 2006 en la Nintendo DS bajo el nombre Resident Evil Deadly Silence, o simplemente Resident Evil DS, puesto que por aquel entonces era muy común nombrar a los juegos exclusivos de esta consola de esta manera. Pero bueno, destaco el hecho de que acá por lo menos Capcom se molestó en inventar un nombre que hiciera uso de las dos letras en lugar de llamarlo simplemente X-Juego DS, como si habían hecho un montón de otros títulos de la portátil. Mientras que Resident Evil Remake sigue siendo para muchos la experiencia definitiva a la hora de experimentar el primer capítulo de la serie, visitar cada tanto el juego original, así como también las subsecuentes secuelas, nunca es algo que esté de más, y más aún con este port, el cual se encargaría de brindarle un importante lavado de cara al mítico juego de 1996, añadiendo algunas funciones que no se hayan presentes en la franquicia sino hasta mucho tiempo después, ofreciendo al mismo tiempo un mejor apartado visual, presentando a los personajes en modelos más pulidos y mejor detallados de lo que nunca se había visto hasta el momento. Mayor comodidad, puesto que ahora para acceder al mapa ya no tenemos que entrar al menú y buscar la pestañita, sino que ahora el mismo será visible en todo momento en la pantalla superior de la consola, donde de hecho también se nos indicará la munición restante del arma que llevemos equipada en ese momento, algo que definitivamente nos otorgará una clara ventaja a la hora de lidiar con las diferentes armas, porque a quien no le pasó de haberse quedado sin balas en el medio de una confrontación, cuando se nos venía, no sé, un zombie encima por ejemplo, y tuvimos que pagar ese descuido con una mordida o algo peor. Capcom definitivamente supo aprovechar la doble pantalla de la consola lo más que pudo, ya que aparte de estas dos cosas, también podremos ver el estado de salud de nuestro personaje, ya que el fondo de la pantalla comenzará a titilar en amarillo, naranja o rojo, dependiendo de qué tan cagada palos estemos. Como dije en un principio, el juego incorpora elementos de juegos posteriores, como el giro de 180 grados, el cual se vio por primera vez en Resident Evil 3, el cargado rápido y lo más llamativo, la capacidad de poder acceder al cuchillo con un solo botón, tal y como se vio en Resident Evil 4. Y lo mejor de todo es que acá tampoco nos ocupará un lugar en el inventario, por lo que definitivamente será un arma a tener en cuenta. No solo por esto que acabo de decir, sino que además el alcance de esta arma, para mí no es solo un tanto mayor, sino que hasta más veloz, pudiendo darle hasta tres cuchillazos antes de que el zombie se nos venga encima y nos veamos obligados a retroceder. Es importante destacar que esta es la única versión oficial en donde no solo seremos capaces de saltear las cinemáticas, sino también las secuencias de puertas abriéndose, y que originalmente servían para camuflar los tiempos de carga dentro del juego. He visto que en muchos sitios lo han llegado a catalogar como el remake para Nintendo DS, aunque yo más bien lo veo como un remaster, pero eso sí, un remaster hecho con ganas, y que realmente se encarga de mejorar la calidad de juego y hacer que la experiencia sea lo más disfrutable posible tanto para los jugadores nuevos como para los más veteranos. Resident Evil Deadly Silence contó hasta con sus propias ilustraciones para personajes y enemigos y hasta tuvo tres carátulas distintas. Una vez que iniciemos el juego, lo primero que vamos a notar es que tenemos dos opciones, la primera llamada modo renacimiento y la segunda que dice modo clásico, siendo esta última ni más ni menos que el mismo modo que ya vimos en la versión de 1996, así como también en el modo estándar de la edición Director's Cut, aunque incorporando todas las mecánicas que les acabo de mencionar. Por lo que pasemos directamente a lo que vendría a ser el plato fuerte de este remaster, es decir, el modo renacimiento. Este modo, a simple vista, puede parecer lo mismo a lo que ya estamos acostumbrados, pero créeme que pronto te vas a dar cuenta que nada que ver. Para empezar, muchos enemigos son reposicionados, llegando a toparte con criaturas en pasillos o habitaciones que antes estaban vacías. O si no, al encontrarnos con dos tipos de bioarma en un mismo lugar, donde el juego nos presiona para que reaccionemos rápido, sobre todo en esta parte donde, además de los zombies, también somos atacados por un cuervo. Y mientras que efectivamente se trata de una de las criaturas más débiles del juego, si también tenemos zombies o hunters, poder apuntarle bien puede llegar a ser algo realmente complicado. Y de nuevo, si no somos lo suficientemente rápidos, por más débil que sea el pajarraco, eso no va a evitar que venga otro bicho y nos termine empomando por detrás. También hay un tipo de zombie que se mueve mucho más rápido de lo normal, por lo que en estos casos lo mejor es no arriesgarse y tener la escopeta siempre lista. Ocasionalmente, al entrar y salir de una habitación, nos encontraremos con que la vista pasa a ser en primera persona, donde deberemos hacerle frente a una pequeña ola de enemigos usando solo el cuchillo. Si bien puede llegar a sonar complicado, la realidad es que no lo es tanto. El truco es saber timear el ataque de los diferentes bichos. Así que una vez que le agarraste la mano, no deberías tener ningún tipo de inconveniente. Como novedad, la verdad no estuvo mal, y de hecho hasta lo podría haber llegado a disfrutar. ¿Y por qué digo podría? Bueno, porque si bien al comienzo te puede llegar a resultar divertido, ya que sirve para romper un poquito el esquema de juego tradicional, dicho segmento no tarda en volverse una pesadilla, ya que cada vez comienzan a repetirse con mayor frecuencia. Me ha pasado de terminar una pelea de cuchillos, todo para pasar al siguiente cuarto, darme cuenta de que me olvidé algo, o simplemente querer ir hasta el baúl, y al regresar, el juego me hace pasar por la misma pelea que acabo de terminar. Cabe destacar que, tras salir vencedor, el juego nos recompensa con hierbas o munición, pero igual, me parece que al acabar con una ola, por lo menos en esa habitación, no deberían activarse más batallas. O no sé, por lo menos le hubiesen reducido la frecuencia con las que se activan, o algo, para que dicho segmento no acabe siendo una patada en el medio de las pelotas. Y lo peor de todo es que en un momento, para conseguir uno de los medallones que son necesarios para abrir el pasaíso secreto de la fuente y acceder a los laboratorios, el juego nos obliga a retroceder hasta el hotel, todo para tener un tercer enfrentamiento con la serpiente gigante, donde en esta ocasión, sí, adivinaste, deberemos combatir al gigantesco reptil usando únicamente a nuestro fiel y buen amigo el cuchillo. Algo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ya que ¿para qué querrías pelear con una serpiente de 12 metros de altura usando la escopeta, la magnum o la bazooka cuando bien puede usar el cuchillo de combate? Digo, que es la vida sin un poco de adrenalina, ¿verdad? De hecho, a los desarrolladores del juego se ve que les gustó tanto esta modalidad que al finalizar el juego vas a poder acceder a un minijuego llamado Master of Knifing, que vendría a ser algo así como Maestro del Cuchillo o Maestro de la Cuchillada, donde bueno, vas a poder enfrentarte a olas de enemigos usando el cuchillo, implicando que para esta instancia de tanto cuchillo vos mismo no agarraste uno y te lo enterraste en el pecho porque te hinchaste las pelotas. En fin, la única parte del modo Renacimiento que se me hizo algo tediosa. No porque fuese mala, sino que a mi parecer no la supieron usar o mejor dicho, la usaron demasiado. Al punto que decís, ¡Otra vez el cuchillito, la concha de la madre! Lo bueno es que para aquel que no quiera pasar por esto, siempre tendrá disponible el modo clásico y listo. Así y todo, recomiendo mucho jugar el modo Renacimiento, puesto que incorpora varias novedades que pueden suponer un desafío incluso para quienes hayan jugado las versiones anteriores. Más allá de la reubicación de enemigos y zombies más agresivos, este nuevo modo añade una buena cantidad de puzles, los cuales hacen función de la pantalla táctil. Incluso todo lo que antes consistía en presionar un botón o activar un interruptor, este nuevo modo se hace ingenio para convertirlo en un puzzle. Por otro lado, para salvar a Richard, el miembro del equipo Bravo, ya no tenemos que conseguir el antídoto, sino que deberemos hacerle respiración boca a boca. Aunque desafortunadamente, y sin importar lo que hagamos, nuestro compañero acabará muriendo a causa de sus heridas. Si es que claro, no lo matamos nosotros primero. Oh, mala mía, Richard. También se agregan unos cofres azules, los cuales vienen con unos puzles sencillos, aunque divertidos de resolver. Que tras lograrlo, siempre nos darán algún que otro ítem. El juego viene con un modo multijugador, el cual es funcionable únicamente mediante conexión local. En este nuevo modo, un máximo de 4 personas pueden jugar tanto de manera cooperativa como competitiva. Sin embargo, esto último no incluye enfrentarse directamente entre ellos, como se vio por ejemplo en los modos versus de Resident Evil 5 o 6, sino que compiten entre sí por ver quién consigue la mayor cantidad de puntos eliminando enemigos. Mientras que en el modo cooperativo, todos pertenecen al mismo bando, comparten la misma vida y al final se enfrentan al Tyrant. Lo más destacado de este modo es que aparte de Chris y Jill, que son los personajes que obtenemos por defecto, podemos ir desbloqueando otros personajes que jamás habían sido jugables hasta ahora, como Barry y Wesker. De hecho, podemos jugar hasta con los miembros del equipo Bravo, lo cual a mí por lo menos, debo decir que me pareció una locura. En su momento, recuerdo que pudimos jugarlo con un amigo, y si bien el modo es interesante, por desgracia, nunca seremos capaces de ver a nuestro compañero de juego en pantalla, sino que él mismo será representado por una estrella, la cual se irá moviendo de acá para allá, dependiendo de lo que haga el otro jugador. Así y todo, dicha figura cumple una función más que nada figurativa, para saber en dónde se encuentra nuestro compañero, y será incapaz de interferir en nuestra partida de forma directa, más allá de abrir los cofres que, al igual que la barra de vida, son compartidos. Una pena, la verdad, porque si se hubiesen puesto un poquito más con este modo, capaz lograban desarrollar un juego cooperativo, que tal vez hubiese dado que hablar incluso al día de hoy. A ver, no digo que el modo sea una cagada, ni nada por el estilo, pero si vas a jugar con amigos, lo ideal sería, que seas capaz de visualizarlos, e interactuar con ellos, en lugar de solo ver una estrella gigante, que va flotando por ahí. Y así es como llegamos al final del video, si el mismo te gustó, te pido que dejes un like, y te suscribas, si es que aún no lo hiciste. Los invito además, a que me dejen sus opiniones y sugerencias, en la sección de comentarios. Y no olviden que para estar más en contacto, me pueden seguir en Twitter. Y fíjate, si nunca jugaste el Resident Evil original, definitivamente, Deadly Silence es tu mejor alternativa, si es que querés probar el juego que lo inició todo, y que además, con todas las mecánicas que incorporaron, vuelven a este particular remaster, altamente disfrutable. Ya sea que optes por el modo renacimiento, o el modo clásico. De momento, hasta acá llego yo, por lo que espero verlos en el próximo video. Hasta luego.